Verano de 1942 Seis meses después del ataque a Pearl Harbor han cambiado las tornas de la guerra La victoria estadounidense en Midway le quita a Japón el dominio sobre las olas Pero esta guerra por la supremacía del Pacífico está lejos de acabar Destrozando isla tras isla queda claro que Estados Unidos se enfrenta a un enemigo dispuesto a luchar hasta la muerte Esta es la épica historia de un fanatismo aterrador y de un heroísmo personal contada con todo detalle y destacada especialmente con imágenes a color tomadas por las mismas tropas que pocas veces se han mostrado Por primera vez estos documentos se reúnen para responder a la pregunta ¿Es capaz Estados Unidos de resistir y ganar? Esto es la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Japón Océano Pacífico Pearl Harbor Guadalcanal La Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Junio de 1942 Ya en el verano de 1942 está claro el intento de Japón de derrotar a Estados Unidos en Pearl Harbor falló De hecho, la victoria de Estados Unidos en la batalla de Midway les ha permitido afirmar su dominio en el mar Es un cambio de poder que ha hecho que Estados Unidos contraataque al imperio japonés La pregunta es ¿Por dónde empezar? 15 de junio de 1942 Los organizadores militares dirigidos por el jefe de Estado George C. Marshall identificaron el talón de Aquiles de Japón La escasez de recursos naturales Por eso Japón se ha apoderado de todos los territorios alrededor del Pacífico Para crear un imperio que le suministre petróleo, goma, estaño y comida Esenciales para sostener el esfuerzo de guerra Si le quitas esos recursos Japón caerá El problema es que el comandante general Hideki Toyo Es consciente de ello Ha construido un círculo de acero alrededor del imperio de Japón Una serie de islas base Llenas de tropas Barcos Y aviones Para proteger los suministros de Japón Para derrotarlo Hará falta algo más que la superioridad naval estadounidense Implicará que los japoneses dejen sus bases Y crucen el océano isla por isla Esto requerirá una nueva forma de guerra La guerra anfibia Estados Unidos nunca ha intentado algo parecido Pero los jefes estadounidenses Creen que no hay ninguna alternativa a la estrategia de ir de isla en isla Deciden atacar por dos frentes El almirante Chester Nimitz Comandante jefe de la flota estadounidense Tomará por la fuerza las bases japonesas estratégicas del centro del pacífico A lo largo de las islas Gilbert Las islas Marshall Y las islas Marianas El general Douglas MacArthur El comandante supremo de las fuerzas aliadas del suroeste pacífico Tomarán Nueva Guinea Y las islas Salomón En el sur del imperio japonés Afortunadamente para MacArthur La base de los aliados en Nueva Guinea Ha impedido que Japón tomara la isla Los japoneses invadieron Nueva Guinea En marzo de 1942 Lucharon contra las fuerzas australianas Con la ayuda de los nativos Los australianos pudieron hacer frente a las fuerzas japonesas Juntos lograron poner resistencia Esto le dará a Estados Unidos una gran ventaja El primer objetivo de MacArthur Es una pequeña isla en la zona sur de las islas Salomón Al final del círculo defensivo de Japón Guadalcanal Aviones B-17 del Escuadrón 26 Destruyeron la zona durante siete días 7 de agosto de 1942 Cuando la defensa japonesa se suaviza MacArthur ordena el primer asalto en tierra Los marines estadounidenses Se lanzan a un combate anfibio por primera vez La poca luz y la nubosidad Les permiten llegar a tierra sin ser detectados Ola tras ola Los marines llegan a las playas Todo va como un reloj Pero cuando llegan a la playa Los japoneses les están esperando Las tropas japonesas contraatacan ferozmente Primero, las defensas atacan con cañones Pero no es suficiente Se ven forzados a acercarse más Los japoneses se mueven por un código de honor Es mejor morir en una batalla o suicidarse Antes que rendirse Un código que enseguida descubren los estadounidenses Saben que tendrán que luchar hasta la muerte 8 de la tarde A las 8 de la tarde Después de sólo 14 horas de lucha Las tropas estadounidenses Logran su principal objetivo Una pista de aterrizaje en el norte de la isla Ahora MacArthur tiene una base aérea Para respaldar su avance hacia el imperio japonés Pero no tiene el control total de la isla 19 de agosto de 1942 12 días más tarde Japón organiza un contraataque Una oleada de mil soldados Que vienen de la isla de Rabaul Desembarca en Guadalcanal Las fuerzas estadounidenses se mantienen firmes La batalla continúa durante 6 meses Hasta que Japón se ve forzado a rendirse Las fuerzas japonesas que quedan Son evacuadas de Guadalcanal El 7 de febrero de 1943 La batalla por esta diminuta isla Le cuesta la vida a 7.100 estadounidenses Japón pierde la impactante cifra De 24.000 hombres Guadalcanal es la muestra De la guerra de desgaste Que está por venir Febrero de 1943 Con Guadalcanal bajo su control Los jefes estadounidenses Pueden empezar el proceso de desconexión de Japón De sus suministros de recursos naturales Rabaul En la isla de Nueva Bretaña Es el siguiente objetivo de Estados Unidos De allí Japón tiene soporte aéreo y naval para sus rutas Primavera de 1943 El plan de MacArthur No es capturar Rabaul Sino aislarlo Desconectarlo para cesar la amenaza militar Empieza la operación Cartwheel El general MacArthur Pretende rodear Rabaul Con un movimiento de pinza El propio MacArthur Dirigirá el movimiento oeste Desde Puerto Moresby Hasta la costa norte De Nueva Guinea Ocupada por los japoneses El movimiento oeste Dirigido por el almirante William Helsey Alias el Toro Empezará en Guadalcanal Y se moverá hacia el norte A través de las islas Salomón Controladas por Japón Desde estos dos puntos La marina estadounidense Puede completar el cerco 30 de junio de 1943 En Guadalcanal Cartwheel Empieza con intensos bombardeos aéreos Y fuego de artillería Después La marina y el ejército Asaltan las playas A medida que los estadounidenses Llegan a tierra firme La resistencia japonesa Se hace más fuerte Los japoneses Se ciñen al código de honor De los samuráis En lugar de rendirse Organizan suicidios Al grito de Banzai El combate continúa Y las tropas estadounidenses Se enfrentan a un nuevo enemigo La jungla de la isla Está causando enfermedades Tifus Y lo peor de todo Malaria De hecho La malaria se lleva por delante A más estadounidenses Que japoneses Pero a pesar de las enfermedades Los estadounidenses Siguen ganando terreno Y los japoneses Ya no son tan fuertes Tardan nueve meses de conflicto Pero al final Los dos movimientos De la operación Cartwheel Rodean Rabaul Abril de 1944 Las víctimas estadounidenses Llegan a las decenas de miles Es impactante Mueren más de 150.000 japoneses Enero de 1944 La operación Cartwheel Ha terminado Rabaul Junto con una tropa De 100.000 hombres Está aislada Y no jugará Ningún papel en la guerra Los recursos vitales Incluyendo el petróleo De las antillas neerlandesas Y la goma de Nueva Guinea Dejan de llegar a Japón Mientras tanto En el este El almirante Chester Nimitz Y la flota estadounidense Preparan el segundo frente Para atacar Al imperio japonés La operación Galvanic Pretende alejar A los japoneses De las islas Gilbert Y las islas Marshall Estos puestos de avanzada Dan soporte militar A las rutas japonesas Del centro del pacífico El primer objetivo De esta campaña militar Es la isla de Tarawa 20 de noviembre de 1943 6 de la mañana Empieza con tácticas Ya utilizadas anteriormente Un bombardeo naval Y aéreo De la quinta flota Después La segunda división De la marina Se dirige a las playas 9 de la mañana Esta vez La falta de experiencia De Estados Unidos En la guerra anfibia Se descubre Cuando las tropas Desembarcan Con la marea baja Se ven obligados A dejar las lanchas Con agua Que les llega Hasta la cadera Y con recifes de coral Afilados Bajo sus pies Expuestos ante el enemigo Cientos de marines Son reducidos Con ametralladoras 3.30 de la tarde Mientras tanto La tropa japonesa De 4.700 hombres Espera en el interior Superada por 7 En cantidad de hombres Por los estadounidenses Cada uno de ellos Está dispuesto A morir Por su emperador Su extrema dedicación Hace de los cuatro Siguientes días Una de las batallas Más sangrientas Y feroces En la historia De los marines Cuando la isla De Taragua Es segura 1.700 estadounidenses Han perdido ya la vida De todos los soldados japoneses Solo 17 Se dejan capturar vivos Con los japoneses Incapaces de parar el ataque Las fuerzas de Nimitz Continúan hacia el norte El 22 de febrero Toma el control De los objetivos clave En las islas Marshall Y las islas Gilbert Las fuerzas estadounidenses Tienen los ojos Puestos en el norte En las islas Marianas Aún controladas por Japón El almirante Chester Nimitz Y su fuerza especial naval Lanzan la operación Forager 13 de junio De 1944 El primer objetivo Es la isla Saipan Una de las islas Marianas Lanzan 165.000 proyectiles Contra las tropas japonesas Dos días después Comienzan las batallas anfibias 15 de junio de 1944 7 de la mañana 8.000 marines De la segunda y la cuarta división Llegan a la costa Por la mañana La lucha sigue un patrón común Pero esta vez Los japoneses Tienen una sorpresa No tienen solamente Tropas de tierra También tienen a su marina 19 de junio de 1944 Una tropa gigante De portaaviones Que incluye 5 portaaviones Y 4 portaaviones ligeros Avanza hacia el mar De las Filipinas El objetivo Es hacer caer A las tropas estadounidenses En Saipan Pero hay un error En el plan japonés La mayoría De los pilotos Con experiencia Murieron en la batalla De Midway Estos pilotos Son principiantes Una primera oleada De 68 cazas Cero Despega Nimitz Lanza 220 cazas F6F Son los cazas Más avanzados Que tiene Estados Unidos Sus pilotos Están muy preparados Son hombres Contra niños Los cazas Los cazas japoneses Superados en número Y en potencia Caen al agua En el mar La batalla Se decanta Hacia un lado Los submarinos Estadounidenses Atacan A los portaaviones Japoneses En menos de 24 horas La flota del imperio Japonés Está destrozada Pierden tres portaaviones Y 600 aviones Este duro golpe Deja claro que Japón Ya no puede competir En guerras de portaaviones La batalla En el mar De las Filipinas Es una victoria Estadounidense En Saipan El conflicto Desencadena Otro tipo de horrores No son los ataques Banzais Lo que impacta A las tropas Estadounidenses Sino el fanatismo Suicida De los 8000 Civiles Japoneses De la isla Los soldados Estadounidenses Ven con horror Como hombres Mujeres E incluso niños Saltan de los acantilados Y mueren El mensaje Es claro Para Estados Unidos Para vencer a Japón No solo tendrán Que vencer A su ejército Sino también A una nación Que nunca se rendirá ¿Cómo se puede derrotar A un enemigo Que no da marcha atrás? Verano de 1944 En la alta comandancia De los Estados Unidos Hay una discusión A punto de comenzar El jefe de las operaciones navales El almirante Ernest King Sostiene que la guerra Podría acabar más rápido Moviendo la flota Del oeste de las Marianas A la isla de Formosa Lo que hoy en día Es Taiwán Eso haría de las islas japonesas Un blanco fácil Para los bombarderos estadounidenses El plan de King Pretende rodear La mayoría de bases japonesas A lo largo del Pacífico Dejándolas invictas Pero aisladas Sin embargo El general MacArthur Tiene otros planes El comandante supremo En el sureste asiático Le comunica al presidente Roosevelt Que Estados Unidos Debe continuar con la estrategia De ir de isla en isla En concreto Debe alejar a los japoneses De las Filipinas Según él Este acercamiento Les aportaría Bases más grandes Que la de Formosa Y podrían lanzar bombardeos Y consolidar El control absoluto Sobre Japón Pero hay algo más MacArthur prometió A los filipinos Que volvería Cuando se marchó De la isla En diciembre De 1941 Y quiere mantener Su promesa El 26 de julio De 1944 El presidente Roosevelt Respalda El plan de MacArthur Es una decisión Que será trascendental Para cientos De miles De personas A medida que empiezan Los preparativos De la campaña militar MacArthur Piensa dónde Puede lanzar Su primer ataque El objetivo Es la isla De Leite Al sur De Filipinas 20 de octubre De 1944 El general Ordena entrar En la isla De Leite MacArthur Es grabado Llegando a tierra Con sus tropas Mostrando Que ha vuelto Hasta ahora Estados Unidos Se ha hecho Los deberes Y en cuestión De horas El sexto ejército Establece Una cabeza De puente De 28 kilómetros Desde la que Pueden empezar Su avancia Hacia el interior El comandante Japonés Sabe que tiene Que intentar Algo diferente Para romper El ciclo Del éxito Estadounidense Se arriesga Y moviliza Todos los navíos Que les quedan La flota imperial Se divide en tres Un convoy Avanza por el estrecho De San Bernardino Hacia el norte Y otro Por el estrecho De Surigao Hacia el sur El tercer convoy Japonés Que incluye Los últimos cuatro Portaaviones De la marina imperial Se dirige Hacia las filipinas Desde el noreste El 23 de octubre Localizan El convoy norte De la operación Shaw El almirante Helsey Comandante De la tercera flota Lo intercepta 24 de octubre De 1944 10.30 de la mañana A la mañana siguiente Lanza los portaaviones Para atacar Al convoy Japonés Los japoneses Atacan Pero al final Se retiran Es un truco pensado Para engañar A Helsey Muerde el anzuelo Y se dirige Directo Hacia los portaaviones Japoneses En el noreste Lejos de Leite Mientras tanto En el sur El almirante Kincaid Parte por el estrecho De Osurigao Para interceptar Al segundo convoy Japonés El plan de Japón Está funcionando Solo unos cuantos Navíos estadounidenses Se quedan en Leite Para dar soporte Al aterrizaje Ahora Ante la oscuridad La flota japonesa Que parecía Que se había retirado Vuelve para atacar A los barcos estadounidenses Que dan soporte Al aterrizaje Esta podría ser La victoria Que Japón Necesita Desesperadamente Pero en el último momento Pierden los nervios Los japoneses Se dan la vuelta Otra vez Y se retiran Pierden la oportunidad 25 de octubre De 1944 En el estrecho De Osurigao El almirante Kincaid Y la séptima flota Desatan un infierno Para el convoy Sur japonés Tres destructores Y dos barcos De guerra japoneses Se hunden En el noreste El almirante Hesley Y la tercera flota Llegan a los cuatro Porta aviones japoneses Los cuatro se hunden Debería ser el último golpe Contra la marina imperial japonesa Pero Japón Cree que aún puede atacar Contra la flota estadounidense Con una táctica aterradora Que lleva el fanatismo A un nuevo nivel El comando imperial Pide voluntarios Para formar Una nueva fuerza aérea Se llama Kamikaze Que significa Viento divino Se les asigna Un último sacrificio En nombre de su emperador Octubre de 1944 En el otoño de 1944 Los primeros pilotos kamikaze Beben saque Antes de subirse A los aviones Llenos de combustible Y explosivos Sus objetivos Son los portaaviones Estadounidenses Que dan soporte A las tropas De la isla filipina De leite Los cazas Y las armas antiaéreas Estadounidenses Responden a la amenaza Algunos de los kamikazes Explotan por los aires Otros No acaban Con sus objetivos Pero un ataque directo Es devastador El portaaviones Sin lo se hunde Y mueren 100 estadounidenses Aunque estos ataques Son espantosos No son suficientes Para cambiar El curso de la guerra Solo un 19% De los 2600 kamikazes Golpean a sus objetivos Y hunden menos De 40 barcos Estadounidenses Noviembre de 1944 Más tarde Las fuerzas de tierra Se enfrentan A las tropas japonesas En la isla La batalla Continúa Durante tres meses Pero una vez más La determinación De Japón Hace que no se rindan Ante la superioridad De Estados Unidos La superioridad En número de tropas Era de 4 a 1 31 de diciembre De 1944 Ese día Los hombres Del general MacArthur Finalmente Toman leite Casi toda la fuerza Japonesa De 50.000 hombres Ha muerto Ahora MacArthur Puede lanzar su ataque En la isla principal De Filipinas Lujón 9 de enero De 1945 A principios de año Más de 100.000 efectivos De la 6ta división Del ejército Desembarcan En la costa sur De la isla La operación Se desarrolla Relativamente Sin oposición Las fuerzas japonesas No están equipadas Y ya no reciben Soporte aéreo Y naval Ni tienen refuerzos Desde Japón Se ven forzados A quedarse Detrás de las fuertes De la montaña Mientras los refuerzos Estadounidenses Llegan a Luzón MacArthur Se dirige Hacia la capital Manila 23 de enero De 1945 Después de dos semanas De combate Las tropas de MacArthur Están a tan solo 60 kilómetros De la capital Vuelven a tomar La principal base aérea De Clarkfield Que estaba en manos De Japón Desde 1941 Con Manila en mente Parece como si El general MacArthur Estuviera a punto De cumplir su promesa De liberar Para las Filipinas La primera división De caballería Toma el puente Del río Tuliahan Y el 3 de febrero Estados Unidos Entra en Manila La capital A los japoneses Les encanta La arquitectura histórica De Manila Para preservarla El general Yamashita Da órdenes De retirarse Completamente Pero un comandante Que se llama Iwabuchi Desafía la orden Junto a 20.000 hombres Juran defender El código de honor imperial Y defender la ciudad Hasta la muerte La batalla La batalla por Manila Se convierte En el primero Y más feroz Ejemplo De guerra urbana En el escenario Del pacífico Los soldados Estadounidenses Se mueven Poco a poco Hacia la capital Se enfrentan A francotiradores Ametralladoras Y artillería Escondida La histórica Manila Queda reducida A escombros 19 de febrero De 1945 Tras un mes de lucha Las fuerzas estadounidenses Mueven a Iwabuchi Y a sus tropas Al centro histórico Conocido como Intramuros Allí darán El último golpe 23 de febrero De 1945 7.30 de la mañana Los soldados Estadounidenses Usan artillería pesada Las tropas Asaltan La fortificación La brutal batalla Dura tres días Al amanecer Del día 26 Iwabuchi Y sus oficiales Cometen lo que en japonés Se llama Seppuku Una ceremonia De suicidio 3 de marzo De 1945 La batalla Por Manila Acaba finalmente El 3 de marzo Estados Unidos Pierde mil hombres Japón 17.000 Más de 100.000 Filipinos Han muerto Muchos de ellos Masacrados Por los japoneses Es el mayor número De personas Muertas En una batalla En el escenario Del pacífico MacArthur Ha cumplido Su promesa Pero a un precio Devastador La batalla Por las Filipinas Durará 10 meses Es más Ya que los estadounidenses Quieren deshacerse De todos los japoneses De las islas 15 de agosto De 1945 Esta batalla Le ha costado A Estados Unidos 14.000 muertos Y casi 50.000 heridos Japón Ha perdido Casi 350.000 soldados Estratégicamente La batalla Ha sido todo un éxito La marina japonesa Ha sido destruida Se ha quedado Sin suministros De petróleo Y comida Pero todo el mundo Sabe que la guerra Aún no ha terminado Los japoneses Creen que aún Pueden ganar Si pueden hacer Que la lucha Sea lo suficientemente Cruel Y luchar A cualquier precio Están convencidos De que Estados Unidos No tendrá estómago Para continuar Los comandantes De los Estados Unidos También lo saben Necesitan encontrar Una manera De forzar La rendición De Japón Rápida E incondicionalmente Pero ¿cómo? réduisenos De la lucha De la luz De la luz De la luz Gracias por ver el video.